Al momento de buscar un ejemplo de lo que no hay que hacer en obra pública, Yacimientos Carboníferos Río Turbio es un ejemplo difícil de superar. Comienza a principios de la década del 90 en el marco de las privatizaciones como una concesión subsidiada que revierte en el año 2002 al Estado por la quiebra del concesionario. Y ahí comienza una intervención que dura hasta el día de hoy. En el año 2014 se produce un accidente en la mina que provoca 14 fallecidos y obliga al gobierno de turno a implementar el llamado Programa de Reconversión del Yacimiento. ¿En qué consistía? En aumentar la producción de la mina, en construir una usina eléctrica que consumiera el carbón que producía el yacimiento, rehabilitar un ramal ferroviario y refuncionalizar dos puertos de la provincia. A diciembre del 2015, y luego de invertir más de 4.700 millones de dólares, lo mismo que cuestan las dos centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, el yacimiento estaba paralizado, la usina a medio construir, y ni el ramal ferroviario ni los puertos funcionaban. Hoy, a 2019, el yacimiento funciona lentamente, pero de manera constante. El ramal ferroviario y los puertos permitieron realizar, a principios de este año, la primera exportación de carbón a Brasil. La usina carboeléctrica, sin embargo, todavía sigue sin funcionar y necesita una inversión superior a los 200 millones de dólares para terminarla. Pero cuidado, el funcionamiento de esta usina va a contramano de los compromisos ambientales asumidos por la República Argentina. En resumen, ICRT es el cabal ejemplo de lo que no hay que hacer en obra pública. Falta de planificación, falta de estudios de factibilidad y dispendio de los fondos públicos.